muy buenos días amigos de youtube, buenas noches, porque siempre subo a la noche en los videos pero bueno, que onda, como estan? todo tranqui? yo bien aca, un hermoso dia del mes de octubre y que pasa en octubre? primero que estan las perras sueltas, espero que no ladren que pasa en octubre? en octubre se me vence la btb del auto, la tan temida btb, pero bueno tengo que hacerle cosas, no cosas mecánicas, osea si, pero no, en este video le voy a estar sacando el xenon sacando los giros fijos y no se que otra cosa mas le voy a hacer, porque con esas modificaciones no pasa la btb asi que bueno, creo que con xenon si, pero no me quiero arriesgar, asi que por las dudas se los voy a sacar asi que bueno, tambien lo tengo que levantar, la suspensión obviamente y ponerle la barra estabilizadora que no la tengo puesta no pasa nada gente si no esta puesta, en serio, no es muy importante se que esta mal, pero bueno, asi que bueno, vamos a empezar voy a sacar las tórticas, ya les mostre varias veces como se sacan asi que bueno, para estar mas comodo, para poder cambiar los focos tranquilo y no ande renegando que no tengo lugar, asi que bueno, vamos a empezar esta la maldita que se vence en el mes 10 ya hace un año que la hice eh, paso rapidisimo miren le queria mostrar que consegui esta tecla que es la que prende el aire acondicionado, asi que, tambien, próximamente le voy a estar armando todo el equipo de aire acondicionado que lo tengo todo, hay que colocarlo nomas, y bueno, hacerlo cargar y esperemos que ande y que me ande el aire en el auto, estaria re copado me sorprende mucho, la compre obviamente, era de otro auto y la conecte, a los cables que estaban aca, y anda, es, osea, dije, esto no va a andar esa seria la velocidad minima no saben el ruido que hizo, apenas, apenas la conecte, apenas lo arranque al motorcito ese era un quilombo el ruido, ahi ya el segundo hace un poco menos de ruido, la perra ladra, miren, miren esta enferma, que le pasa, ni la mira a la gente, y ella ladra, pero bueno andan todas las velocidades, por suerte, ese ruido, pero debe de tener mugre, salia una mugre de aca, de las toberitas estas cuando arranco, pero bueno, es un paso menos para el aire bueno, le voy a estar poniendo estas halógenas, que son, 12 volts, 190 watts no se si son las que habia traido el auto cuando lo compre, o que, pero bueno, las tiene guardadas así que le voy a estar poniendo estas lamparas, que no tienen ni marca, pero bueno, me entran de alta y baja y listo, para la VTV nada mas bueno, esos espirales, seguramente los pongan en el video que sigue, son los espirales para la VTV esos espirales, los ponia cuando hacia la VTV del rojo, cuando Tito hacia la VTV del violeta creo que tambien los uso Busca Hal, y bueno, ahora le va a tocar a este ya sabemos que con estos espirales queda una altura que pasa la VTV sin problemas así que, larga vida a estos humildes espirales de 504 cortados jaja, y es mas gente, creo que con estos espirales corrio el track day, el 504 violeta creo que el tenia estos espirales puestos, así que tienen historia estos espirales jaja, miren que linda crota gente los autorizo a que me digan crota en los comentarios jaja porque bueno, estas ópticas son así, son H4 pero es toda redonda, es distinto al H4 normal, y bueno era el xenón que habia, así que salio esa adaptacion con precintos que la verdad que anda perfecto porque la lampara calza igual, esto tapa todo, así que no hay ningun problema bueno, así es como calza el agarro original, son estas dos, dos alambrecitos que los giras y traban o destraban ahí y otra cosa que le queria mostrar, espero que se llegue a ver esta ficha son tres cables, uno es masa, el otro es positivo de reglamentarias, y el otro es positivo del giro este auto original trae esto dividido trae una mitad blanca y una mitad naranja osea trae giro y posición en el paragolpes yo le puse este modelo nuevo porque me gusta mas que sea todo naranja y que prenda todo el giro acá entonces ya trajo, hecho esto el auto donde esta acá el foco de reglamentaria en realidad en este auto es el giro y invirtiendo los positivos acá, que son un terminal ya cambio de lugar las luces entonces cambiando acá ya me queda en la posición todo reglamentaria ahí están las perras ladrando como siempre yo ahí desconecte este, que es un terminal hembra que entra en el macho de la ficha esa entonces tengo que cambiar este este por la posición de este y este ponerlo acá y ahí ya me quedarían las luces originales aptas para la BTV así que un golazo bueno, para los que nunca vieron una lámpara de ese, no? es así esto va conectado a un balastro esas fichitas para que haga la alta y baja osea ahí sería baja y cuando haces la alta se mete para adentro y esto hace que haga el cambio de luces, no? pero bueno ya conecté como les dije los cables de la ficha así que ahora habría que prender las luces y las balizas y ver que todo este como tiene que estar así es como yo lo tengo la reglamentaria ahí y este es el giro y la baliza la había comprado para ponerle lamparitas naranjas pero bueno tengo que hacer la BTV así que al pedo comiárselas y de este lado ya quedó bien el giro en el paragolpes y la reglamentaria chiquitita así que eso quedó joya ahora pongo la óptica y hago tela que feo que queda pobrecito jajaja que lindo esto que feo eso la puta madre pero bueno es para la BTV me falta una semana igual así que voy a tener que andar una semana con el auto así original jajaja pero bueno lo hago ahora para hacer el video para ir ganando tiempo pero como cambia no? original modificado original modificado jajaja jajaja bueno como era de esperarse del otro lado la misma crotada de los precintos pero bueno como dicen si funciona no es estúpido así que funciona bien cacho pero funciona bueno ahí no sé si se llega a ver pero esta alumbra mucho menos que esta la que había puesto acá tenía la la baja quemada así que encontré otra que anda bien pero alumna más que esa así que ahora voy a ver si encuentro otra que alumbre o como esa o como esa jajaja jajaja pero bueno que queden las dos alumbrando igual parejo porque no me gusta que se vea así se desparejo el guacho pobrecito esta quedando como viene original que bueno no es feo pero prefiero el xenón acá esta la que ladra porque ladras tanto? eh? porque? mirá decirle a la gente me gusta ladrar me gusta ladrar mirá y vos Nikita? a ti me da ella y vos? que te pasa? la perrita que le gusta ladrar eh? mirá contale a la gente que ladras mucho ella es Lola jajaja bueno ahí ya vimos que adelante el tema luces está ok hay ruidos creo que están descargando un volquete acá en la cuadra así que bueno va a haber ruidos ahora vamos a bueno prendemos las luces y atrás también anda en joya desde aquel lado también hasta las luces de patente eh? ojo que más? vamos a poner las balizas marcha atrás ponemos esto en neutro y le damos contacto entonces tenemos luces giro y baliza marcha atrás y bueno el stop se quedando también porque lo miro en el reflejo del vidrio de allá enfrente a la noche se ve jajaja así que también me andan las dos stops o sea esas son las cosas que más o menos te piden en la BTV no? también te piden eh? bueno los giros que andan obviamente te piden bocina y te piden limpia para brisas si si está el vidrio seco pero bueno así que lo que es luces ya está todo ok falta la suspensión así que bueno gente voy a estar dejando este video acá ya están las luces están todas ok anda limpia para brisa anda bocina hasta la marcha atrás le anda anda el freno de mano me falta lo que es el tema suspensión levantarlo adelante atrás no por el escape no creo que me digan nada porque el año pasado no me dijeron nada y bueno ponerle la barra estabilizadora y también voy a revisar el tren delantero para no encontrarme con ninguna sorpresa cuando vaya a la BTV y bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado que les sirva alguno no sé si no conoce como es el vicenon y eso ya lo conocen así que bueno denle like compartan comenten todo lo lo que tienen que hacer siempre así que bueno gente les mando un saludo y un abrazo a todos y nos estamos viendo en un próximo video gente nos vemos chau chau